Hoy tenemos con nosotros al lagarto Juancho, un ancestro de los humanos que ya rascaba la barriga como hacemos ahora muchos humanos en sus tiempos más antiguos, más primitivos. El lagarto Juancho, un ser prehistórico, post-histórico y que no sé si historia, historia, si historia... Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Que yo lo vea. ¿Qué es eso? 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 Si estuviese usted atendiendo a la explicación... ¿Qué es eso? Eso no me lo creo yo, no me lo creo, no me lo creo. El lagarto Juancho, un fósil del lagarto Juancho. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Pero argumente usted, argumente usted. Yo no tengo nada que argumentar, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. El lagarto Juancho es un fósil que podemos encontrar en las... No, 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 no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Pero me quiere usted argumentar. Yo no tengo nada que argumentar, yo no me lo creo y no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. El lagarto Juancho es un fósil a recordar que encontramos... ¿Qué rollo? ¿Qué rollo tiene? ¿Qué rollo tiene este con tal de vender exclusivas y cosas de lagartos y tal? Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. ¿No se lo cree? Me lo dice usted con un cigarro en la mano. Claro, claro. ¿Cómo tiene que ser? Yo estoy relajado y tranquilo, paseando por el monte y de repente un científico loco me dice que ha encontrado un lagarto guancho. Yo no me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. ¿Qué es esto de aquí? Dime usted su explicación. ¿Una explicación? ¿Una explicación sencilla para esta cosa? Esta cosa no es una raíz seca del árbol este que viene de aquí. O sea, no me creo sus embustes. Me lo dice usted con un cigarrillo en la mano. Con un cigarrillo en la mano, el individuo, el organismo humano con gafas, insiste en que este lagarto guancho no es más que una rama, que una raíz, el organismo humano, de cigarro en la mano, nos indica una mentira para conseguir sus fines. ¿Qué fines ni qué fines? Yo no me lo creo. No me lo creo y no me lo creo. Eso no es un lagarto guancho, es la raíz de un árbol que está seca y está y se vea la vista. Los principios van en contra de tus fines y el lagarto guancho en contra de las raíces. No me vengas con raíces, que el guancho se me mosquea, y no me vengas con cigarros, que yo tengo la razón. No, 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 ni razón. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. El lagarto guancho es un fósil a recordar por su tamaño y su dejadez. Joa, Tomás, yo no entiendo lo de los quebrados. Tú no entiendes lo de los quebrados. Lo de los quebrados es eso que hay una tarta y tienes que decir cuántas partes son para ti y cuántas partes para los demás. Yo me la como toda. Quebradero de cabeza. Quebradero de cabeza, ¿verdad, Tomás? Y cuando estemos en tercero de primaria, ¿qué va a ser eso? Yo ya no sé, porque creo que nos van a enseñar. Tercero de primaria va a ser eso. Tercero de primaria. A mí me parece que tú repetiste, ¿no? Yo repito todos los días, tío, porque primates hay muchos, ¿sabes? Yo quiero... Pero que es un primate. Yo no sé lo que es un primate. Tienes que estudiar primaria, pero luego llegar el primate... Y te pasa algo, tú tomas algo. Yo tomo todo, tío. Yo soy primate y segundate a veces. Y segundate. Tampoco quisiera yo pasarte, ni ser argentino. Claro, claro. Andate, andate. Andate, andate, che, ¿no? Algo así que dicen. Aunque, aunque vole, vole, mangiare de tutti. Bueno, pero ¿y tú entiendes los quebrados, sí o no? Me quebro la cabeza. Me duele, me duele. Me duele el corazón en tener que quebrarme la cabeza. ¿Y tú qué haces hoy en esta clase? Porque pareces mucho más grande. Soy enorme, soy enorme. Soy una cosa, uff. A mí me parece que eres mucho mayor que nosotros y que estás aquí de infiltrado de los padres. No, yo simplemente estoy actuando. Yo realmente soy un niño de estos pequeños que me hablan así. Claro, ¿no? Sí. Tú creo que eres un espía traidor. Espía traidor, sí. Tú eres un espía traidor. Espía traidor, sí. Espía traidor. Yo. Espía traidor. Yo. Espía traidor. Yo. Sí. ¿Sí? Si no, hazlo de los primates otra vez. Espía traidor. Yo. Yo no hablo más contigo. Yo sí hablo contigo. Mira, ¿sabes el domingo? ¿Sabes el domingo? ¿Sabes el domingo? ¿Sabes el domingo? Yo cuando espías traidores no hablo. ¿Sabes el domingo? ¿Sabes el domingo? ¿Sabes el domingo? Él me quiere, pero nunca está a mi lado. Él está a mi lado, pero nunca me quiere. Él además... Él la de menos. Siente algo por otras personas distintas de yo. Siento yo, alegado por otras personas distintas de él. ¿Solución? ¿Anches Castilla? Que se pide. Que me va a partir a mí el corazón. ¿De qué? ¿Cuántos? 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 A ver, habla, habla ahora, habla ahora. ¿Anches Castilla? Yo ahora no sé qué hablar. Me has dejado acojonado, Anches Castilla. Y mi pueblo es pequeñito. Yo no, yo te soy de pueblo. Yo no entiendo. A mí me da vergüenza. Se nota, se nota que eres de pueblo. Verdad, porque llevo el azadón este y llevo la bota manchada de tierra y la camiseta que pones ahí de pueblo. Y a fociña, que no se me va a fociña. A fociña, que a cociña, bueno, no sabes si son chef o si son carpintero de este dochan agrícola. En fin, a lo que digamos, él es posesivo. Yo soy posesivo. Tú eres posesivo. Tú eres posesivo. Él es posesivo. Él es posesivo. Bueno, y... Y también, bueno, el tema es, esto es una historia apasionante de amor obsesivo y posesivo. Creo que ya estaba claro desde un principio. Igual no le resultaba ninguna novedad. Pero vamos a terminar con una escena que de algún modo representa todo lo que anteriormente hemos dicho, que es el amor obsesivo, digital y posesivo y objetivo. Adelante, adelante con la escena. Te poseo, te poseo. No me abandones nunca. No me abandones nunca. Te poseo, soy obsesionado. No me abandones nunca. Socorro, socorro. Te he poseído, te he poseído. Mi amor, tú eres ella. Socorro.